Hola a todos, ¿cómo están? Esta es una mejor manera de preparar arroz frito. Preparen esta deliciosa receta en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Para comenzar, aquí tenemos una olla con agua hirviendo. Vamos a colocar arroz ya lavado. Enseguida vamos a dejar cocinando durante 3 minutos. Después vamos a ir revolviendo y enseguida vamos a retirar el agua. Hecho esto, vamos a colocar el arroz en una olla seca. Después vamos a colocar un poquito de sal y enseguida vamos a colocar un poco de agua. Ahora vamos a esparcir muy bien alrededor de toda la olla y después vamos a tapar y vamos a dejar cocinando. Y aquí ya ha pasado el tiempo, este es el punto ideal de nuestro arroz. A continuación vamos a colocar en un recipiente una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de sazón en polvo de pollo, una cucharadita de pimienta tipo chili, media cucharadita de sal y enseguida vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes hasta que se incorporen por completo. Hecho esto, vamos a colocar esta mezcla en un recipiente en donde tenemos trozos de pechuga de pollo ya cortados. Hecho esto, con la ayuda de nuestras manos vamos a revolver muy bien para que todos estos ingredientes sazonen el pollo. También vamos a realizar este mismo procedimiento en un recipiente en donde tenemos carne cortada en trozos bien pequeños. Y aquí tenemos en un recipiente camarones desvenados y también vamos a sazonar de la misma forma en que sazonamos la carne y el pollo. A continuación en un recipiente vamos a colocar aceite, enseguida vamos a colocar el pollo y lo vamos a ir revolviendo poco a poco hasta que se cocine y hasta que lleguemos a este color. Este es el punto ideal de nuestro pollo. A continuación en el mismo recipiente vamos a colocar los trozos de carne que cortamos anteriormente y vamos a revolver hasta que se cocine por completo y hasta que nos quede con esta textura. Hecho esto, vamos a realizar el mismo procedimiento con los camarones desvenados ya sazonados, pero primero vamos a colocar otro poquito de aceite. Enseguida vamos a ir revolviendo y vamos a esperar hasta que nuestros camarones se doren. Y aquí ya quedaron listos nuestros camarones. A continuación en esta misma olla vamos a colocar tres huevos revueltos anteriormente. Hecho esto, vamos a ir revolviendo hasta que los huevos se cocinen por completo. En este punto vamos a retirar y reservar y vamos a agregar otro poco de aceite en la olla. Enseguida vamos a colocar una cebolla cortada en cuadritos y enseguida vamos a agregar una cucharadita de extracto de ajo. Después vamos a revolver muy bien estos ingredientes y vamos a esperar hasta que se doren. A continuación vamos a agregar una taza de vegetales ya mezclados. También vamos a agregar cebollina al gusto. Y después vamos a agregar un poco de los condimentos que mezclamos anteriormente. Ahora vamos a revolver todos estos ingredientes hasta que se cocinen. Y en este punto de nuestra receta vamos a agregar el arroz que preparamos en el primer paso. Y después vamos a ir agregando el pollo. Después la carne. Y después los camarones desvenados. Y después de poner las carnes vamos a colocar los huevos revueltos ya cocinados. Y enseguida vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes. Después vamos a agregar una cucharadita de pimienta tipo chili. Tres cucharaditas de salsa soya. Y después vamos a mezclar y vamos a revolver nuestro arroz. Y este es el punto ideal de nuestro delicioso arroz. Prepárenlo en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!